Vamos a ver ahora el bloque que se llama Topic Lists, que es para mostrar una lista de temas. Para hacerlo, bueno, directamente no lo podríamos manejar acá dentro de lo que es nuestro LearnDash. Quiero explicar el por qué, por qué vino. Si me vengo aquí, por ejemplo, a la parte de los cursos, en este curso de Astral Elementor, voy a darle aquí donde dice Ver, en la pestaña nueva, aquí está la subtra como la creamos, y si me voy, por ejemplo, aquí donde dice Bloques de Elementor, aquí, ver más, aquí vamos a hacer un ajuste. Lo que yo quiero es que en esta parte de aquí, yo aquí quiero que me muestre aquí abajo los temas o los tópicos que pertenecen a esta lección. ¿Cómo lo haremos? Muy sencillo. Estando aquí, voy a darle donde dice Habilitar el constructor visual. Vamos a darle aquí en Empezar a Construir. Aquí tenemos un texto que vamos a... Pues es un texto básico, dice básicamente, además, en esta lección veremos todos los bloques de que dispone Elementor. Aquí yo podría empezar a agregar yo otro tipo de contenido, cargar imágenes y hacer lo que yo desee. Pero lo que me interesa aquí, básicamente, es en la parte de abajo, mostrar lo que serían los temas. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a hacer esto así, de la siguiente forma. Vamos a darle aquí en Borrar. Vamos a cargar que sean dos columnas. En una columna vamos a meter la imagen. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta imagen que tengo aquí. Aquí. Aquí ya tengo la imagen. Y de este lado voy a agregar un bloque de texto. A darle un poco más de estructura a esto. Y aquí le ponemos algo así como... A continuación... Veremos... Los distintos tipos de bloques de que dispone... Mentor para construir... Nuestros sitios web. Vamos a darle clic aquí. Lo voy a dejar así. Así, así. De forma más rápida. Vamos a darle clic, por ejemplo, aquí. En la parte de las columnas. En diseño. Inelación centrada. Vamos a darle aquí en Aceptar. ¿Ok? Voy a dejarla así nada más. Y abajo quiero hacer lo siguiente. Miren, voy a agregar aquí... Una nueva sección. Voy a agregar una fila. Y voy a agregar un texto. Vamos a ponerle aquí como título... Temas de la lección, por ejemplo. Vamos a venir aquí a Texto. Vamos a ponerlo... Que esté en negrita. Mayúscula. Hasta puedo ponerlo aquí en verde. Y ajustamos el tamaño. Algo así. Y esto lo vamos a poner centrado. Aquí. ¿Ok? Y vamos a poner aquí ya los temas de esta lección. O sea, esta lección no tiene contenido como tal más que mostrarnos los temas. Vamos a ponerle aquí abajo. Como quiero agregarlo aquí abajito, me voy a hacer lo que decía. A veces pasa trabajo hacerlo aquí. Vamos a venirnos para acá. Y aquí abajito lo voy a hacer. Vamos a agregar aquí el que se llama Topic List. Bueno, algunas cosas que vamos a tener que definir. Para ello, tenemos que hacer lo mismo que hicimos previamente. Me voy a venir aquí a la parte de temas. Y estos son mis bloques. Ok. Estos son los tipos de bloques. Pero aquí vamos a ver que no tenemos... Si yo los cargo, intento cargarlos, no voy a poder hacerlo. Porque no tenemos una categoría que los agrupe. Así que voy a tener que hacer lo siguiente. Vamos a tener aquí, agregar una nueva categoría. Es más o menos como lo que hicimos en el video anterior. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí el nombre de la... Voy a ponerle el nombre del curso y el tema. Vamos a ponerle... Voy a agregarlo, por ejemplo. Astra, Elementor, y la lección se llama Bloques de Elementor. Ok. Esta va a ser la categoría. Bien. Les voy a regresar otra vez aquí a la parte de los temas. Como nada más tengo estos tres temas, no tendría yo problema para hacerlo. Pero quiero mostrar el mismo escenario que sería como en las lecciones. Recuerden que en las lecciones tenemos un montón de lecciones. Entonces, si tuviéramos muchísimos temas aquí, tendríamos que hacer esto. ¿Qué haríamos ahora? Por ejemplo, a cada una de estas le vamos a poner aquí en edición rápida y le vamos a poner la categoría a la que pertenece. Por ejemplo, sería esta de Astra, Elementor, Bloques de Elementor. Lo mismo acá, edición rápida. Astra, Elementor, Bloques de Elementor. Esto es sobre todo si queremos utilizar estos bloques en particular. Ok. Voy a desactivar aquí Astra, Elementor. O puedo hacer que pertenezcan a las dos. No hay problema. Y aquí también en edición rápida. Astra, Elementor. Perfecto. Entonces, ahora sí, ya que tengo esto. Ya que tengo esto aquí en las categorías, debería estar aquí en Astra, Astra, Bloques de Elementor. Y aparecen. En filtrar me aparecen nada más estos, que son los que tengo. Ok. Perfecto. Perfecto. Bien. Vengo para acá y vamos a hacer aquí, vamos a configurarlo. Si quieren, vamos a hacerlo acá, aquí para que se alcance a ver. Y quiero que vean que va a quedar muy parecido a lo que vimos en las lecciones. Título no le voy a poner. Número de tópicos, voy a hacer cuatro. Lo quiero mostrar en dos columnas, para que sean dos y dos. En mi caso no quiero mostrar aquí lo que sería el selector de categorías, porque se puede agregar aquí, como también ya lo hemos estado viendo. Pero no lo quiero incluir. Y para filtrar, acuérdense que lo vamos a hacer por categoría. Ok. Aquí voy a hacer una cosa, voy a aceptar aquí, así como está, porque tengo que guardar y actualizar para que me cargue la categoría que acabo de crear. Ok. Vamos a hacerlo otra vez aquí. Vamos aquí a la parte del filtro. Y aquí en la categoría. A ver, vamos a darle clic aquí. Cerramos. Vamos a actualizar aquí. Actualizamos. Ok. Damos otra vez clic aquí. Aquí vemos otra vez en la parte de los filtros, en la categoría. Y aquí está ya. Astra Elementor, Bloques de Elementor. Que me muestre los cuatro. Lo demás lo vamos a dejar así. El orden lo vamos a manejar ascendente, para que esté del primero que crea hacia el último. Y el identificador. Lo demás sería lo de curso y demás. Lo vamos a dejar tal cual así. En la parte de diseño, también aquí tengo para personalizar lo que son los textos, los títulos. Le pongo aquí en título. Podría personalizar esto. Tal vez, por ejemplo, lo voy a dejar que esté centrado. Para que estén estos títulos centrados. Ok. Creo que sería básicamente todo. Ok. Lo demás lo vamos a dejar así, tal cual. No va a meter bordes, ni nada. Tal vez, una animación puede ser. Pero sería básicamente todo. Entonces, vean que aceptamos. Vamos a darle clic aquí. Vamos a darle aquí en guardar. Entonces, vean cómo de esta forma puedo mostrar los temas. Los temas de lo que sería una lección. Como les digo, yo no suelo utilizarlo mucho, pero si ustedes quieren manejarlo, lo vamos a manejar. Lo pueden manejar de esta forma, sobre todo si es que asignaron una imagen destacada a cada tema, a cada tópico. Ok. Entonces, si asignaron una imagen destacada a cada tema, esta sería la mejor forma, porque de esta forma tenemos la imagen y lo que es el título. Y no nada más el puro título, como lo veíamos en la anterior forma de mostrar el contenido. Entonces, para esto me serviría el bloque de Topic List, para mostrar los temas de una determinada lección. Entonces, guardamos. Voy a previsualizar esto. Pestaña nueva. Aquí está. Yo quiero ver, por ejemplo, el de bloques básicos. Doy clic encima. Y aquí tengo, en este caso, puse un video. Ok. Entonces, así es como funciona el bloque de lista de temas o lista de tópicos. Antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com, en donde encontrarás una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y WordPress. Todo por solo 10 euros por mes. Esta suscripción te da acceso, además de todos los cursos, muchos de los cuales pueden complementar lo que estamos viendo en estos videos, a soporte técnico para que puedas consultar tus dudas sobre las clases o incluso sobre la aplicación de lo que vemos en tus proyectos personales. También tendrás acceso a descargas gratis de plugins y plantillas premium que vemos en las clases de los cursos o también para que las puedas utilizar en tus proyectos personales. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. También te invito a suscribirte para que YouTube te avise cuando saquemos nuevos videos. Finalmente, quiero invitarte a que uses la caja de comentarios para que pongas ahí todas tus dudas, así como sugerencias para nuevas clases o cursos. Créeme que las tomaremos en cuenta. Muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Gracias por ver el video.